9.38 minutos en el show de la mejor y como se los dijimos y se los prometimos hace un momento ha llegado el orgullo de Sinaloa con un look más disruptivo que nunca. ¡Ah, perra! ¿Dirro qué? Disruptivo. Disruptivo. Él me lo dijo y como es compositor en friega lo apunté. ¡Él es... ¡Jos Famelos! ¡Ey! ¡Qué alegría verlos, muchachos! Igualmente, Josh. Bienvenido. Es que no, Ina, y me da mucho gusto saludarlos, aparte ahora que ya no traemos cubrebocas. ¡Ah, sí! Y todos vacunados, ¿no? Contra todo, la rabia, el pavrovirus. Oye, por cierto, que ahorita está con toda la vacuna de la influenza. ¡Póngasela! ¡Póngasela! ¿Día te la pusiste? ¿Y cómo te fue bien? ¿Reacción? ¿Nada? No sentí nada. Y eso que me dijeron, no te solías, y no, todo el día pasa en el sol. No da nada. ¡Ah, pues qué bueno! Quiere decir que sí jala, hay que ponernos la raza. Yo no me la he puesto y les prometo que lo voy a subir a redes para que vean que sí me vacuno. Para que sí se me acerquen, para que sí se me acerquen. Josh Favela, de verdad, qué gusto tenerte por acá. No has parado de trabajar, estás siempre creando, proponiendo. Y lo decía hace un momento, a broma, lo del disruptivo. Pero si estás proponiendo un look diferente, lo cual nos gusta también. ¿Cómo le llamamos a tu look, compadre? Este, juvenil pero conservador. ¡Ah! No sé, es como escotado pero elegante. ¡Ah, perra! No, lo que pasa es que... Formal, no jeans. ¡Ándale! Es como apartado pero sin algas. No, no, cabrón. Lo que pasa, compadre, es que de repente vi ahí las redes, y no quiere decir que me voy a quedar así, no. Pero vi las redes y todos traemos barba, y ya de repente ya era como... Cierto. Ahora lo chido es no traer barba, entonces... Exacto. Dije, bueno, si me la quito, me veo bien morrillo. ¿Qué tal si me hago una onda retro junto con mi disco? Y me hice las patillonas de Ramón Ayala. Eso, eso, eso. ¿Qué le haces? ¿Qué le haces? Oye, y te salen, porque hay quien no le sale y se la pinta. Yo comprenderé. Y a ti te sale y te sale... Ya me puse hasta caca de vaca y no, no sale. Con razón. Y se parece que me la razón. Ya se, te talló un rollo de papel completo y tampoco le sale. Ah, sí, sí, sí entendí por qué. Ay. Dice un amigo, este... No, a mí me sale la barba, compadre, como si me lo hubiera rasurado un enano a brincos. Aquí sí, aquí no, aquí también, aquí tampoco. Pero bueno, y esa es una propuesta que traes junto con tu disco. Y cuéntanos de este disco, que es un disco esperado también por toda la industria. Número uno, que siempre estamos esperando y viendo qué va a sacar Joss Favela y por el público. Tanta creatividad, imagínate en el rancho solito creando el compadre con las vacas, así el olor y la carne asada ¿Quién nos va a componer una chica? Una chica Bueno, de entrada una Es un disco, mira Chintagua, no sé por dónde empezar ¿Por dónde empiezo si no hay camino? Si destapamos un vino Espérame, déjamelo a punto Escríbelo compadre, porque puede salir una canción ahí Escríbelo y regístralo ya de una vez Y nos pones como, ¿cómo dicen ahora? Coautor Muy feliz de la verdad presentar este disco Se llama Aclarando la Mente Es un poquito Diferente, pero te voy a decir por qué Voy a contar un poquito la historia Ok, estamos haciendo un nuevo disco Intocable Habíamos trabajado en el anterior Que se llama Percepción, donde nos fue Gracias a Dios muy bien, ¿para qué decimos que no sé si? Entonces me fui al rancho del Ricky A mostrar canciones Y así, y me vio tan Jodido es grosería No No Pues me vio tan jodido el vato Tan fregado Tan fregado Tan chingado No, se oye mejor jodido Se oye mejor jodido Aquí tan jodido que dijo Ey, ¿sabes qué? No hay que trabajar ahora Fíjate para que me haya dicho eso No hay que trabajar ahora, mijo Lo que se da, no se regala Me dieron esta botella Pero yo te la quiero dar para que te le llames Y me dio una botella de vino tinto Esto es Verídico Verídico No existí dormido Y me voy y escribí Empecé a escribir Esa canción de la frasecita que les dije ahorita Y Pues ya Se acabó Cuando la termino Me doy cuenta que Como que Como de autor Logro desbloqueado Como otra Otra manera de escribir Como